Una persona de la tercera edad fue acribillada la madrugada de este martes en su domicilio en la región 259 en Cancún, Quintana Roo, cuando sicarios aparentemente lo confundieron con su vecino. Llegaron armados y sin decir nada abrieron fuego, matando al instante a una persona conocida por vecinos como Don Leo, para luego darse a la fuga. Los vecinos de la zona señalan que Don Leo era una persona tranquila, al contrario del vecino que presuntamente era un vendedor de droga y posiblemente los atacantes confundieron el predio de la región 259, dejando al abuelito sin vida. Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes y los elementos de la policía municipal ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Don Leo se sumó a la larga lista de ejecutados en Cancún y seguramente como muchos casos sin deberla, dejando la orfandad a cuatro menores cuya madre los abandonó y no cuentan con familiares en la ciudad.